Por favor, no podemos hacerlo de nuevo, no podemos espalernos. No siento, pero debemos de presionarnos. ¡A trabajar! ¡Se cubrimos! Esto, esto, puedo usar esto para ser un antídoto. Está aquí. Lo siento. ¡No! ¡No! ¡No es tan venenoso como dicen! ¡No! ¿Qué? Shh, detengo. Vamos, te voy a sacar de aquí. Esto se siente... ¿Qué le hiciste? No, muy bien. Solo piénselo. Esta será tu cicatriz más genial. Sí, MJ. No creo. Estoy respirando. ¡Te mataré! ¡Harry! ¡Entonces hazlo! ¡Cuidado! Lo sé, lo sé, lo sé. Shh, estás bien. Vamos. No puedo. No puedo. Concéntrate, Pete. Un pie frente al otro. ¡Vamos! Sí. No. Mira, ya casi. Pete, háblame. No me juro. Ya casi. Resiste. Resiste. ¡Resiste! Vamos. Levantate. ¡Levantate! Pete. Por favor, quédate con nosotros. Vamos. Pete. Vamos, no es nada. Recuerda cuando estábamos en quinto y tú... No. No. No te duermes, amigo. ¡Pitt! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Yo... No lo sé. MJ, sácalo de aquí. Yo me encargo. Dale esto. ¡Oh, eso se siente bien! ¿Cómo sigue vivo? Creo que tu jefe necesita mejor tontería. Eres justo lo que Kraven ha estado buscando. Entonces lo siento mucho por él. ¡Gay! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gay! ¡No! ¿Qué haré con el corazón? ¡Ah! ¡M.J., voy en camino! ¿Qué eres? ¿Qué eres? Rastreen a Lizard. La araña es mía. Deja de dar vueltas. Estoy bien. ¿Y si me das agua? Agua. Ahí voy. Así que... el traje curó tu... Sí. O sea que sin él, tu... Sí. Bueno, debemos averiguar cómo regresárselo a Harry. ¿Cómo me lo diste? Yo... No lo sé. Solo... Solo pasó. Bien. Ah... Déjame intentarlo. Pete, hay algo en tu... Bien. No es lo que... ¿Qué demon... ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Lo intentaré otra vez. Vamos. Vamos. Lo siento. No sé qué hacer. Debemos encontrar al Dr. Connors. Solo que... Ahora es un reptil baboso. Craven. El suero colgaba de su cuello. Es lo que usó con el Dr. Connors. Si... Si encontramos ese suero, podemos analizarlo, usar el equipo de aquí para hacer una cura. Y traer al Dr. Connors de vuelta de la tierra de Lizard. Voy a rastrear a Craven. A estas alturas, tal vez ya haya dejado el zoológico. Bueno, por suerte. Dejó algo para nosotros.